Por cierto, ahí en el aeropuerto se encuentra el llamado Museo Kinametsin, mejor conocido como el Museo del Mamut. Es por cierto, nos explicaban un museo que se hizo con ahorros y va a albergar los vestigios, los restos que han encontrado en las excavaciones para construir este aeropuerto. En este lugar conocerás cómo era Santa Lucía en la época de hielo. Telediario visitó Tierra de Gigantes Kinametsin, un museo dedicado al mamut y que está muy cerca del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Proviene del Códice Florentino, el cual significa gigantes. En este se menciona que la gente de la época prehispánica ya conocía este tipo de restos óseos, de huesos, y que al no encontrarle una explicación lógica o algo natural, creían que eran gigantes que vivieron en una época anterior a nosotros. Durante el recorrido los visitantes podrán ver restos de camellos y caballos americanos, tígeres dientes de sable, perezosos, entre otros animales. Se exhibirá un esqueleto y réplica de mamuts. Este museo será interactivo. Por ejemplo, hay un stand donde Teodora, una cría de mamut, explica el fin del pleistoceno. Mamá, ¿por qué todo está cambiando? ¿Por qué mis primas, tías y abuelas están muriendo? Todo cambia porque la vida está llena de ciclos y nada es para siempre. Este museo contará con una sala de realidad aumentada donde los visitantes podrán interactuar con un tígeres dientes de sable o un mamut. Y se recreó el primer hallazgo en Santa Lucía, que fue el 5 de noviembre de 2019. Los restos se encontraron en la zona correspondiente a la terminal de combustibles. Kinametsin tendrá seis salas de exposición permanente, una temporal, un jardín temático y una sala digital. Kinametsin tendrá seis salas de exposición permanente, una sala digital, un jardín temático y un jardín temático y un jardín temático. El sistema gélido aquí sí era más frío que en la actualidad, cinco o seis grados, pero no alcanzaba a tornarse todo de manera glaciar. Era una especie de oasis. Tierra de Gigantes tendrá un centro de investigación donde se almacenan y restauran los restos paleontológicos y prehispánicos encontrados. En lo que va de la construcción del Aifa, se han registrado 565 puntos de hallazgo. En el frente uno correspondiente a la pista de aterrizaje, encontraron un huevo de ave prácticamente completo. Kinametsin se prevé que abra sus puertas al público en el mes de febrero. Con imágenes de Adriana Reola, telediario Michel Mejía, Estado de México.